yo tengo que agarrar estas dos fuerzas, elevarlas al cuadrado. Es decir, mi fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en X y las fuerzas en Y elevadas al cuadrado. En este caso sería la primera que es en X, que serían los 23.21. La vamos a elevar al cuadrado más los menos 85.95 también al cuadrado y ver qué nos pasa. Vamos a ver qué nos pasa acá. Vamos a agarrar los 23.21. Vamos a elevar al cuadrado más los 85.95. Al cuadrado y nos da 7.926. Voy a poner acá raíz de 7.926.10. Vamos a dejarlo en punto 11 newtons. Que también lógicamente serían al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada de esto. Vamos a ponerle aquí, raíz cuadrada de ans. Y eso es 89.02. Lo vamos a dejar en 0.3. Sería 89.03 newtons. Esa sería la fuerza resultante. ¿Vale? La fuerza resultante del vector que estoy calculando. Es decir, la suma de este vector y este vector sería 89.03. Ok. 89.03. Ahora, ¿qué es lo que sigue para el otro cálculo? Lo que voy a hacer es calcular el ángulo. Es decir, el ángulo de ese resultante. Ya sabemos que vale 89.03. Y para calcular eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a venir acá. Voy a decir que ese ángulo, le voy a llamar alfa a ese ángulo. Va a ser igual a la tangente inversa. De lo que me dio en Y sobre lo que está en X. Es decir, lo que está en Y, la sumatoria total dijimos que era menos 85.95. Y lo que está abajo en X es menos, perdón, 23.21. Voy a poner acá 23.21. Hacemos aquí la división. Entonces vamos a venir acá hasta acá. Vamos a poner 85.95 sobre 23.21. Vamos a poner el shift. Vamos a poner tangente. Vamos a poner tangente, shift, tangente. De ese valor. Y eso nos da 74.88. Entonces tenemos ahí 74.88 newtons. Newtons, perdón, grados. Estamos hablando ahí, nos está yendo. Del ángulo de inclinación de este vector, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tenemos lo que vendría a ser la fuerza resultante y el ángulo, ¿no? Este, acabo de observar que te acabas de volver a conectar, Ymer. Prácticamente alcancé a grabar una parte de cuando estamos explicando de dónde surge la fuerza resultante y el ángulo para que lo vean y no tengan problema, ¿no? Porque ahí puedo ocasionar ahí que no sepan de dónde salieron los valores. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Bien. Para el siguiente cálculo, o sea, tenemos aquí otro. Tres vectores ahora. Ahora, y lo que vamos a hacer es nuevamente lo mismo. Es descomponer los vectores en sus componentes XY. Y procedemos a hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a llamar, aquí no tienen valores estos vectores. Vamos a poner un valor. Por ejemplo, al primero vamos a poner 80 newtons. Estos 80 newtons le corresponden a este vector color verde. A este otro vector de color rojo le vamos a poner 150 newtons. El color rojo aquí. Y a este color negro le vamos a poner 65 newtons. Ahí está. Tenemos tres vectores. El primer vector, que es el vector de color verde, tiene un ángulo de 45 grados y tiene una magnitud de 80 newtons. El segundo vector es el vector de color rojo, con una magnitud de 150 newtons y un ángulo de 60 grados. El tercer vector tiene una magnitud de 65 newtons y 30 grados respecto a la horizontal. O sea, respecto al eje que tenemos acá. Para operar el primer vector, yo voy a agarrar acá y voy a decir, la fuerza 1, vamos a llamarle que ese es el vector 1, en X, va a ser igual a la magnitud de ese vector multiplicado por el coseno del ángulo que forma con la horizontal, que es 45. Entonces voy a poner aquí 45. Si yo realizo esto, en la calculadora, 80 por el coseno de 45. Voy a venir acá a 80. Por el coseno de 45. Esto me da un valor de 56.56. Este 8 pasa a, lo vamos a redondear, queda con 7. Para que quede 56.57. 56.57 newtons. Vamos a ponerlo acá, sería el primer vector. Vamos a descomponer ahora su componente en Y. Serían los 80 newtons, pero ahora en vez de coseno, pues es seno. Hacemos aquí la calculadora, ponemos 80 newtons multiplicado por el seno de 45. Y esto nos va a dar 56.56. Vamos a redondearlo, queda como 56.57, ¿no? Bueno, si observan ahí algo muy importante, es de que el seno de 45 y el coseno de 45 valen exactamente lo mismo. Ambos son complementarios, vamos a decir estos ángulos, porque de 45 más 45 se forma 90. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo seno de 45, esto es .707, ¿sale? .707. Si yo pongo coseno de 45, tenemos exactamente lo mismo, .707. Entonces, eso sería para la descomposición de los dos vectores, ¿no? Vamos a poner acá, este lado. Ahora vamos prácticamente con el otro vector, que es el de color rojo. Para este vector de color rojo, pues vamos a agarrar, le vamos a llamarle vector 2. Entonces, la fuerza 2 en X serían los 150 newtons, que es la magnitud de ese vector, 150, multiplicado por el coseno de 60 grados. Coseno de 60 grados. ¿Cuánto nos daría esto? Barrámoslo de la calculadora, ponemos 150, y lo multiplicamos por el coseno de 60. Y esto nos va a dar 75. Entonces, vamos a poner acá 75 newtons. Que sería la descomposición en X, ¿no? Vamos a ponerlo acá en X. Veamos otro vector. Vamos a probar con Y. Sería seno, la otra descomposición, serían 150 por el seno de 60. Y eso nos da 129. 129.90. Vamos a dejarlo en 190. 129.90. Ahí está. Y colocamos acá la segunda descomposición del vector. Bueno, nos queda otro vector, que es el de color negro, que vamos a llamarle vector 3. Entonces, a este vector 3, vamos a poner acá el signo. Serían 65. 65 por el coseno de 30 grados. 65 por el coseno de 30. Entonces, aquí tenemos 65 multiplicado por el coseno de 30. Esto nos va a dar 56.29, ¿no? 56.29. Vamos a ponerlo acá. Y ahora vamos a ver la descomposición en X, en Y, perdón. Entonces, sería por seno de 30. Entonces, sería 65 por el seno de 30. Y esto nos daría 32.5. Entonces, vamos a poner acá 32.5. Newton. Listo. Perfecto. Bueno, ahí está. Entonces, si observan, teníamos la descomposición de los tres vectores en sus componentes en X y en Y. Y ahora lo que prosigue es hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. La sumatoria, ¿sale? La sumatoria de todas las fuerzas que están en X y de todas las fuerzas que están en Y. Teniendo en cuenta la referencia de dónde se encuentran, si es positivo o negativo. Por eso aquí vamos a poner esto de nuevo. Para no perdernos acá, podemos perdernos aquí. Vamos a poner esto acá también. Listo. Ahí está. Para que no nos perdamos. Entonces, como el primer vector que es el de 56.57 corresponde al que está acá, de este lado. O sea, si nosotros queríamos verlo como descomposición, prácticamente el vector es este, más o menos así. Es un color verde. Y es en X, ¿no? Este vector es su reflejo en el eje X. Aquí tendríamos dos vectores el primero sería el de color rojo en X y el segundo sería el de color negro, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá sí, este color. Ahí está. Hagan de cuenta que la descomposición de los vectores queda así. Lo que está en X, ya dijimos que este de color verde, pues vale 56.57 newton. Este de color rojo vale 75 porque sé que está en X y el otro, el color negro, vale 56.29. Entonces, vamos a sumarlos y si observamos el único que está orientado hacia el lado positivo es el de color verde. Entonces, este de color verde es el que vamos a tomar de referencia para restarle los otros dos que están en X. Entonces, voy a venir acá y voy a decir la sumatoria de fuerzas en X, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas que están en X va a ser igual al primer, el de color verde que dijimos que es 56.57 y le vamos a restar, le vamos a restar el vector de color rojo que vale 75 y vamos a restar el vector de color negro que está en X que vale 56.29 y ahí tendríamos los tres vectores, los tres vectores descompuestos en X, ¿sale? Descompuestos en X. Entonces, hacemos la suma o la resta 56.57 menos 75 menos 56.29 y esto nos da un valor de menos 74 punto 72 newtons y sería la resultante de fuerzas en el eje X. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el eje Y. Ponemos acá todas las fuerzas que están en Y que vendrían a ser los 56.57 que también los tenemos acá, los 129.90 vamos a poner aquí 129.90 newtons y la otra vendría a ser de 32.5 entonces vamos a poner acá 32.5 ahí está vamos a hacer la resta seguramente va a dar negativo entonces vamos a poner acá 56.57 menos 129 punto 90 menos 32.5 y esto nos va a dar 105 menos 105 punto 83 vamos a 105 punto 83 ahí está entonces ya tenemos la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el eje X y ya tenemos la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el eje Y ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? vamos a hacer ahora la fuerza resultante vamos a obtener la resultante ¿cómo obtenemos la resultante? bueno esa fuerza resultante la vamos a obtener mediante el teorema de Pitágoras y vamos a tener que elevar al cuadrado lo que está en X que sería menos 74.72 y esto nos eleva al cuadrado al cuadrado y vamos a sumarle los 105.83 al cuadrado entonces hacemos esto vamos a poner aquí raíz vendría a ser 74.72 que es negativo elevado al cuadrado aquí estamos punto 72 al cuadrado eso nos va a dar 5.583 vamos a poner 5.583 punto 07 vamos a dejarlo en punto 08 newtons bueno ahorita le ponemos unidades y la otra sería 105.83 al cuadrado que sería 1100 11000 ¿no? 11199 11199 punto 98 vamos a dejarlo en punto 99 todo esto son newtons al cuadrado porque aquí como son unidades de newtons si se elevaron al cuadrado pues están al cuadrado vamos entonces a ponerle aquí raíz y a esta cantidad vamos a sumarle 5.583 punto 08 y eso nos da 16000 783 punto 06 que lo vamos a dejar en punto 07 redondeado punto 07 y le sacamos raíz cuadrada vamos a venir acá y vamos a ponerle raíz cuadrada de 16000 783 punto 07 y nos da 129 punto 54 129 punto 54 newtons esto vendría a ser entonces la fuerza resultante de la suma de todos los vectores aquí está vale sería entonces 129 punto 54 ¿qué es eso? pues la suma de todos los vectores que tenemos ahí ahora necesitamos saber con qué ángulo de inclinación se va a ir ese vector pues eso es muy sencillo lo que vamos a hacer es nada más aplicar vamos a llamarle que ese ángulo sea teta por ejemplo sería entonces tangente inversa de todo lo que está en Y o sea la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X entonces tenemos en Y era 105 punto 83 y abajo tendríamos 74 negativo menos 74 punto 72 son newtons entonces esto nos va a dar vamos a hacer la división menos entre menos va a dar positivo entonces sería 105 punto 83 sobre 74 punto 72 y esto nos da 31 punto 11 tenemos que sacarle tangente inversa y nos da 88 punto 15 grados 88 punto 15 grados ahí está ya tenemos entonces el valor de la magnitud de ese vector resultante que es 129 punto 54 y el ángulo que es de 88 punto 15 o sea que si nosotros quisiéramos aquí por ejemplo vamos a hacer esto más pequeño ponerlo acá así un ejemplo a este también tendríamos que lo más pequeño porque vale es de 65 o sea que si nosotros quisiéramos sumar todos estos vectores la resultante ya dijimos que da 129 punto 54 con qué ángulo de inclinación pues prácticamente aquí tendríamos como 88 grados más o menos cerca del 90 algo así ¿no? algo así algo así tendríamos ese sería el vector resultante por ejemplo vamos a ponerle un azul o sea este vendría a ser el vector resultante la suma de estos tres y lógicamente con su ángulo de inclinación de 88 punto 15 entonces si ustedes observan es una forma de sumar diferente los vectores pero teniendo en cuenta que este método analítico es muy funcional porque podemos sumar tantos vectores queramos no hay una limitación para no poder sumarlos en cambio los métodos que vimos anteriormente del triángulo que hacíamos ley de senos y cosenos solo se limitaban a sumar dos vectores ¿sí? en este caso no aquí podemos sumar tres cuatro cinco los que sean entonces si ustedes analizan por ejemplo aquí lo hicimos el método analítico también pero por ejemplo si yo quisiera agarrar a estos vectores pues prácticamente yo tendría que agarrar por ejemplo vamos a poner este acá así este acá así y este acá así algo así ¿sale? ya tendría yo nada más que unir el otro pedazo de la cola con la con la punta de flecha ya se nos haría ahí el triángulo ¿no? se nos haría el triángulo este vale 150 este vale 100 trasladaríamos nada más los ángulos y calcularíamos por el método de ley de cosenos el ángulo resultante ¿no? el lado perdón el vector resultante pero entonces aquí lo vimos mediante la descomposición rectangular de los vectores y sumando cada uno de ellos pues eso sería prácticamente todo chicos yo no sé si tienen duda si se alcanza a grabar porque este si se está grabando un poco pues ya grabamos un poco tarde prácticamente vendría a ser la la mitad del ejercicio primero y la del segundo ejercicio para que tengan idea cómo hacer ya que les voy a mandar ahí una hojita con dos dos problemitas más entonces si no tienen dudas ¿tienen dudas por ahí? no profe todo muy claro muy claro perfecto bueno entonces aquí no sé ni qué tanto nos queda de tiempo pero para que les envíe ahorita la la tarea posiblemente se la envíe un poco más tarde y ahí les voy a avisar en el grupo para que lo subamos a la plataforma y ya el video lo que se alcanza a grabar pues ya se los se los comparto también en el grupo ¿sale? ya está profe ahí en el pisimato eso bueno ahí estamos chicos claro que sí profe que tengan buen día igualmente buen día gracias gracias